A los putos del árbol les gusta la pica Chabulla, chabulla con la policía Que están chamullados, cabelos, quiles Que dicen que al chacalos van a correr La banda es la loca, ya quieren compar A los putos del árbol les gusta la pica Chabulla, chabulla con la policía Que están chamullados, cabelos, quiles Que dicen que al chacalos van a correr La banda es la loca, ya quieren compar A los putos del árbol les gusta la pica Chabulla, chabulla con la policía Están chamullando otra vez los giles Que dicen que al chacalos van a correr La banda es la loca, ya quieren compar La cancha de santo, vamos a empezar La banda es la loca, ya quieren compar